Buenas tardes, estamos en la Feria de Artesanía 2017, la número 30 con... Rita Romero. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuánto tiempo llevas viniendo a la feria, por ejemplo? Este es el segundo año que participamos. ¿Vienes desde? Perdón, venimos de Tenerife. ¿Y qué es lo que haces? Vidrio, vidrio artístico. Como artesana, ¿nos puedes explicar un poquito la elaboración de las piezas? Sí, claro. Nosotros lo que hacemos es, primero, delineamos todo el dibujo en negro. Eso se pone en el horno, se fija a baja temperatura y luego, con vidrios de colores molidos, le damos los colores, le ponemos otro vidrio encima y lo mandamos al horno a alta temperatura. Y de ahí salen las piezas y por eso podemos hacer diseños, hacemos diseños de cuadros, diseños de mandalas. Y, por ejemplo, las piezas estas redonditas que tienes aquí, ¿cómo sería más el uso que se les da? ¿Para decorar paredes y cosas así? Sí, para decorar ventanas, sobre todo, porque el vidrio lo que tiene es que trabaja mucho con la luz. Entonces, sobre todo en las ventanas, pero sí se pueden poner en cualquier superficie lisa. Y por aquí tienes el tema joyitas y tal. Bueno, pues muchas gracias y esperamos verte en futuras ediciones de la Feria de Artesanía. Sí, claro. ¿Te ha gustado venir aquí? Sí, sí, estoy muy contenta. ¿Tanto como el año pasado como este? Sí, sí, muy contenta. Pues muchas gracias y que vaya bien. Gracias, gracias a ustedes.